Antes nos vamos a ocupar de un tema que nos tiene a todos muy consternados, realmente es un misterio y algo que nos preocupa. Ya hemos vivido algo muy similar hace poco tiempo y por supuesto no podemos dejar de recordarlo. Estoy hablando de la desaparición de una chica, Camila Lagar, se llama, tiene 16 años. Mirá bien la foto porque la estamos buscando, la estamos, digo, porque la sociedad entera la está buscando desesperadamente, además de su familia, por supuesto que hace cuatro días que está en vilo. Fue vista por última vez este lunes cuando su papá la dejó en el colegio para que se escribiera, nunca llegó a inscribirse. No sabemos por qué, esto era a 15 cuadras de su casa en Lomas de Zamora. Ahora nos va a contar bien Martín Candalaz qué fue lo que pasó, a dónde fue ella después. Lo cierto es que hay rastros de ella hasta la madrugada, por lo menos en su celular. Desde ese momento, lo cierto, desde el momento en que papá la deja en el colegio Lomas de Zamora, no se sabe nada. Según la policía pasó la tarde con su novio. La buscan donde, en la Reserva Ecológica de Santa Catarina, recuerdan ustedes que en ese mismo lugar nos encontró muerta Anaí hace unos meses, el año pasado. La muerte tan tremenda de Anaí Benítez. Justamente es allí donde está en este momento Martín Candalaz con nuestro móvil y toda la información. Adelante, Martín. ¿Qué tal, Mariana? Mariana, buenas tardes. Y efectivamente, lamentablemente, la investigación de este caso nos lleva a este escenario, a la Reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora, donde como bien vos decías, acá fue encontrada hace ya algún tiempo el cadáver de Anaí Benítez. Pero bueno, con respecto a este caso, Mariana, el misterio es absoluto. Realmente los investigadores están completamente desconcertados por los diferentes datos que fueron surgiendo de esta búsqueda. Recordemos, como bien vos decías, Camila Lagar está siendo buscada desde el lunes, hace ya cuatro días, que prácticamente no se sabe nada de esta joven de tan solo 16 años. Mariana, pero lo más inquietante de todo pasa por una noticia que pudimos confirmar hace algunos minutos nada más. Que alguien, desde un celular que no era el de Camila, ingresó al Facebook de la menor. Es decir, que los investigadores registraron que al Facebook de la menor ingresó alguien desde un celular que no es el habitual de la menor. Martín, dos preguntas con respecto a esto. De Camila Lagar. Dos preguntas con respecto a esto que es una pista importante. Por supuesto, para ingresar al Facebook hay que introducir una contraseña. Así que, ¿quién ingresó o conocía la contraseña fue la misma Camila quien lo hizo? ¿No es cierto? O sea, esto no se puede comprobar todavía, pero se necesita el conocimiento de la contraseña. Eso por un lado. Y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿en qué momento sucedió esto? ¿En qué horario? ¿Queda registro de cuál fue el horario en el que ingresó a Facebook? Queda registro, Mariana, y nos dicen que fue en horas de la noche. Es decir, en horas de entre las 12 y las 5 de la mañana. Están intentando determinar los peritos que están trabajando de la división del cibercrimen. También, ¿cuál fue el horario exacto? Pero nos dicen que en el horario de la noche, más precisamente de la madrugada, entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, es que se produjo este ingreso, Mariana. Y realmente cuando uno se pone a escarbar en los detalles que hay en este caso, en esta búsqueda, realmente hay algunos que son muy sorprendentes. Pero empecemos a repasar cómo fue el camino de Camila antes de desaparecer. Su padre sale junto con ella en el auto a las 10 y media de la mañana desde su casa acá en Lomas de Zamora. ¿Cuál era el destino? El colegio de Camila. Tenían que llegar porque ella se iba a inscribir al cuarto año. Ella pasó de tercero a cuarto y se tenía que reinscribir. El padre la deja en la puerta del colegio. Camila ingresa. Está aproximadamente 10 minutos. El padre se va porque así es como lo habían planeado. Y luego Camila sale. Pero ¿qué pasa? En ese lapso Camila no se inscribió. Así lo constataron las fuentes que pudimos hablar del colegio. Camila no se inscribió. Es decir, que presume los investigadores, que estuvo 10 minutos para tratar de distraer al padre y luego salió. En ese momento Camila se toma un colectivo, que es el 540, que la lleva de Lomas de Zamora a Temperley. Hay testigos que la ven tomarse. O sea, esto se sabe porque hay gente que la ve. Exactamente. Testigos y cámaras de seguridad que son muy importantes en este caso. Mariana, te voy a explicar por qué. Muy bien. Ella se baja en Temperley y se encuentra, exactamente, y se encuentra con Kevin. ¿Quién es Kevin? Es un novio que tenía ella, que tiene ella de la misma edad también de Camila, que no tenía una buena relación con los padres de Camila, pero en definitiva ellos seguían manteniendo una relación. Se encuentran en Temperley y están juntos hasta las 5 de la tarde del día lunes. En ese momento Kevin la vuelve a dejar en la misma estación de colectivo, en la misma parada de colectivo, donde ella había llegado. A partir de ese momento las cámaras de seguridad la toman a Camila subiendo a un colectivo que la debería llevar nuevamente a Lomas de Zamora. Hasta ahí ella estuvo con el novio. Se sube sola al colectivo y ese colectivo la lleva hasta Lomas de Zamora. Evidentemente en alguna de las paradas en Lomas de Zamora ella se baja del colectivo y es una ex profesora de ella, de primer año, que la ve a las 6 de la tarde. Ahí es donde Camila tiene el último contacto con una persona conocida, que es una profesora que la cruza de casualidad, se saludan y pasa como si nada. Eso lo declaró la profesora en el día de ayer que se acordó que había visto a Camila. Martín, vos decís que ella se baja alguna parada antes de la que le correspondía de acuerdo a cuál era el trayecto que habitualmente hacía. O sea que ella se baja por alguna razón antes cuando se cuenta con la profesora, no está en el lugar donde supuestamente ella iba a ir, ¿no es cierto? No, claro, en realidad los investigadores no saben en cuál parada se bajó. Ellas simplemente la ven caminando por Lomas de Zamora, por las cámaras de seguridad y se encuentra con la ex profesora, que es lo que declara la profesora. Dice, ah, yo me acuerdo que el lunes la vi a Camila. Ese es el último contacto que se tiene de Camila. A partir de ahí, Mariana, es un absoluto misterio dónde está esta chica. No se sabe absolutamente más nada. O sea que a partir de las 6 de la tarde, que es el último momento en que alguien la ve, alguien conocido la ve, hasta ahora lo que se sabe es que, digamos, hasta las 5 de la mañana hubo movimiento en su celular, ¿no es cierto? O sea, se utilizó el celular hasta las 5 de la mañana, no sabemos si por Camila o por alguien que estuviera con ella. Y se ingresó al Facebook de Camila con la contraseña en otro celular. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo aclaro? Porque cuando vos tenés tu Facebook en tu celular no necesitas la contraseña, pero si vos estás ingresando a tu Facebook desde otro celular, hay que introducir la contraseña. O sea que fue la misma Camila o alguien que conocía o Camila le había dicho la contraseña. Exactamente, Mariana, es un celular ajeno al Facebook de Camila. Eso es lo que pasa. Ahora, lo que empezaron los investigadores en primera instancia era, bueno, posiblemente ella se volvió a encontrar con el novio y estén los dos desaparecidos. Pero claro, fueron a buscar al novio a la casa y lo encontraron. Y el chico declaró, es decir, el chico no está desaparecido. Inspeccionaron en la casa de Kevin, del novio, y no la encontraron. Es decir, que con esta persona Kevin, con el novio, no está. Ah, ese chico declaró, dijo efectivamente que la había dejado a las 5 de la tarde en la estación o en la parada para que se tome el colectivo, pero con él no está. Después también declaró otra amiga de Camila y lo que dijo ella era que Camila tenía una relación aparte con otro chico. Lo fueron a buscar a ese chico, también lo encontraron y el chico dijo que no se había visto con Camila, que simplemente tenía una relación virtual. Es decir, Camila está desaparecida desde el lunes a las 6 de la tarde, cuando la ve por última vez la profesora. Fueron a ver a las dos personas que más tenían contacto con Camila y no son esas personas las que están con Camila. Apareció Kevin, el novio, apareció el otro chico, inspeccionaron las casas, hicieron allanamientos y no la encontraron. Ahora, ¿por qué estamos de vuelta acá, en este escenario, en la Reserva Santa Catarina, que nos trae una reminiscencia realmente dolorosa? Porque las antenas de celulares que hay en los alrededores de este predio Santa Catarina recibieron el impacto del celular de Camila. Es decir, que se especula que al menos en algún momento de estos cuatro días Camila pasó por acá, estuvo por acá o quizás, quién sabe, está en algún lugar cercano en el cual estas antenas de celular que yo te comento, Mariana, puedan haber recibido el celular. Eso es lo que sabe hasta ahora y realmente el misterio es inmenso. Están trabajando, inclusive, otra reminiscencia también muy dolorosa, las mismas fiscales que trabajaron en el caso Anaí. Estamos hablando de la doctora Juanatei y la doctora Pérez por la zona. Exactamente. Martín, una consulta. En estos momentos, la policía de la provincia de Buenos Aires, digo simplemente esto porque es importante, sigue trabajando acá todavía en el predio. Recordemos que este es un predio, lo decíamos. Está rastrillando el predio. Recordá un poco las características. Está rastrillando y está rastrillando el perro Bruno también. El perro Bruno. El mismo equipo. El perro de búsqueda. ¿Era una zona donde pasaba esta chica? Porque también esa es la historia. Si era una zona donde habitualmente circulaba, donde tenía amigas cerca de este lugar, o una zona donde pudo haber sido trasladada por la fuerza. Sí. A ver, por lo que pudimos... Sí. Sí. No, simplemente por lo que pudimos hablar, no era una zona que transitara tanto. Recordemos que en el caso Anaí, los familiares mismos, los amigos, decían que ella venía. Bueno, no pasa lo mismo con esta chica. Esta chica debería haber estado en el colegio, por lo menos inscribiéndose en ese momento. Después iba a seguir con sus actividades, pero bueno, en ese momento desaparece y los familiares revisten y dicen de que no era este un lugar habitual en el cual ella podría estar. ¿Qué distancia hay entre la zona donde la vio esta maestra por última vez que, según tu relato, que fue muy detallado, entiendo que es la última persona que la conocía y la vio antes de la desaparición, cerca de las seis de la tarde, como mencionabas vos recién, de ese lugar donde se cruza con la profesora al lugar donde vos estás ahora, ¿qué distancia hay? Aproximadamente hay unas 30 o 40 cuadras, digo. Esto queda en realidad, ella se baja en Lomas de Zamora, pero donde la ve la profesora es en el límite entre Lomas de Zamora y Temperley. Es prácticamente ahí en el límite y nosotros acá estamos directamente en Lomas de Zamora. Hay aproximadamente unas 30 o 40 cuadras de diferencia. Claro, es bastante. Eso, pero bueno, también es bastante y también le llama justamente la atención a los investigadores esto que te vengo diciendo, que el celular de Camila haya impactado en antenas que están cercanas a este predio. También le llama la atención este ingreso al Facebook. ¿Cómo puede ser que hayan ingresado desde un celular que no es el de Camila, hayan ingresado al Facebook, que evidentemente tienen su contraseña y tienen también el usuario? Bueno, el usuario puede ser conocido, pero la contraseña no es conocida y alguien la tiene. ¿Pero se puede ubicar las celdas de donde ese teléfono ingresa en el Facebook de Camila? ¿O se hizo un seguimiento de ese celular? No, eso se está investigando todavía. Es fácil. No, si se está investigando, todavía no se pudo determinar. Digamos, cuando a todo el mundo le ha pasado que en algún momento te llega un mail diciendo que accedieron desde otro dispositivo, vos mismo accediste desde otro dispositivo y ahí está el IP del dispositivo, la zona, la hora, va a ser relativamente fácil. En algún momento, en algún primer momento, lo que se decía era que Camila tenía el siguiente plan. Luego de inscribirse en el colegio, se iba a ver con este chico y después de verse con este chico, se iba a ver con una amiga. Por lo menos eso es lo que se dijo en un comienzo. ¿Se sabe algo de esa historia? ¿Esa amiga declaró? ¿Se sabe por qué finalmente no fue a verla? Bueno, esa Diego que vos mencionás, esa amiga, es la que declaró y que mencionó no solo a Kevin, a este chico Kevin, sino también al otro chico. Inclusive, y esto lo voy a decir en potencial, lo voy a decir con mucho cuidado, pero la verdad que es lo que declaró esta chica, que la relación que tenía Camila con Kevin era una relación violenta, que había o habría violencia de parte de Kevin para con Camila. Esto es lo que declaró en sede judicial la amiga de Camila. La familia hace referencia a Kevin como un exnovio, inclusive al principio descartaban la posibilidad de que hubiera estado con él hasta que declaró y se vieron las cámaras y todo, porque creían que no se veían más. Esta quizás fue la razón por la cual Camila le miente a su papá. ¿Cuáles eran las actividades que Camila tenía previstas luego de inscribirse en el colegio? Que es extraño, jamás se inscribió, se le dijo a su papá que se bajaba para inscribirse, no se inscribe. Y después, ¿qué era lo que se suponía que iba a hacer Camila, que no hizo y se tomó el colectivo a Temperley? Lo que se suponía, Mariana, era que del colegio, una vez inscripta, vuelva a su casa y luego, más tarde, sí vaya a encontrarse con esta amiga. Ese era el plan que tenía original, el plan que estaba consensuado al menos con su familia. Pero claro, algo en el medio falló, algo pasó que hizo que esto cambie de planes. E insisto con este dato, que los investigadores en un principio estaban prácticamente, no sé si seguros, pero por lo menos tenían la línea investigativa de que podría estar con esta persona Kevin. Por eso inmediatamente se fue a allanar la casa y se lo encontró a este chico Kevin. Se allanó la casa, pero no la encontraron a Camila. Y tomaron declaración a Kevin y dijo, sí, efectivamente, yo la dejé a las 5 de la tarde, de hora específica la dejé en tal parada de colectivos. Y las cámaras de seguridad confirman esa versión, porque lo ven a este chico, insisto, Kevin, y a Camila que están en la parada, y a Camila subiéndose a un colectivo sola. En algún momento Camila se baja y ahí es cuando se cruza con esta ex profesora, que es la última que la ve. Y bueno, a partir de ahí Mariana...